Durante dos meses diferentes actores sociales del municipio participaron de la Estrategia Salud para el Alma, una apuesta de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia que cuenta con el apoyo de instituciones comprometidas con la salud mental en el departamento. Este programa va dirigido a toda la población urraeña y básicamente el objetivo principal era la construcción de una red de apoyo en salud mental y consolidar esta red que fuera operativa y funcional. Entonces ellos tuvieron unas horas de formación donde trabajamos prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas, trabajamos primeros auxilios psicológicos, prevención del suicidio, involucramiento parental y una serie de actividades como resiliencia que son muy importantes para la población urraeña, conocer un poco el contexto de Urrao para que ellos comprendan y aprendan a manejar las rutas integrales de atención. Este tipo de estrategias promueve acciones para vivir con bienestar, para relacionarnos con los otros en plenitud de nuestras múltiples capacidades y reafirmar el valor de la vida. Es muy importante para nosotros ser una red protectora y más en estos tiempos donde la salud pública se ha visto y la salud mental más que todo se ha visto envuelta en todo lo que pasa en todos los días, en la cotidianidad, no solo por la pandemia que dejó tantas cosas, sino que ahora ya la depresión y todo lo que son los tractornos mentales se han vuelto algo cotidiano en el que siempre hemos tenido un familiar, un amigo o alguien que siempre ha tenido alguna depresión o algo por lo que esté pasando cualquier trastorno mental, ya sea depresiones, esquizofrenias, etc. Si esta red de apoyo es para ayudar al municipio y a las personas que lo necesitan, porque vemos que hay mucha violencia en el municipio, entonces, y no solo en violencia, vemos personas abandonadas que necesitan la ayuda de esta red. En este sentido, los servidores públicos y ciudadanía adquieren las competencias necesarias en el ser, saber y hacer para la implementación del programa en los territorios, propiciando la articulación interinstitucional y reconociendo que la salud mental no es solo la presencia de una patología mental, sino la resolución de los determinantes sociales que terminan afectando el bienestar personal de todos.